Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura diaria. Bueno, vamos a ver este día qué energía es la que se presenta. Primera carta, entre dos mundos. Habla de decisiones, bueno, más bien indecisiones, ¿no? Habla de que estás en una situación un poco de caos, pero más a nivel mental. Vamos a aclarar esa carta. Vamos a ver por qué aparece en esta energía. La segunda carta, caos y conflicto. Madre mía, ¿qué es lo que pasa hoy? Vamos a ver. La tercera carta. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Por mucho conflicto que puedas tener, por mucha indecisión que puedas tener. No te rindas porque hay algo que siento que está en tu camino, pero posiblemente estés tentado a no hacerlo o estés tentado a... Me está costando la misma vida. Bien, ¿dónde tú sientes que tienes un caos, un conflicto que te está haciendo duro? ¿Dónde tú sientes que no sabes muy bien cómo llevar esto, que estás posicionado entre dos mundos? Que no sabes, a lo mejor, cómo seguir adelante. No sabes si tirar para un lado, si tirar para otro. Es como que no ves posibilidad alguna, a lo mejor, ¿no? Pero la tercera carta dice no te rindas porque, oye, yo siento que a lo mejor dice no te rindas porque va a llegar algún tipo de noticia, algún tipo de cambio en este día que te va a hacer dar un empuje a todo. Eso es lo que siento, ¿vale? Que dentro del caos, dentro del conflicto, tú vas a recibir algo que digas, ¡Uf! Esto me da un segundo empujón, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde se mueve esta energía. Vamos ahora a aclararlo con el tarot. Vamos a ver, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Sí, viene algún tipo de noticia. Aquí lo tenemos ya, ¿vale? La sota de oro, sabéis que habla de noticia, pero evidentemente, bueno, en este tarot, pues lo han dibujado tan real. Alguien llamando a la puerta. Vale, primera carta, el cuatro de copas. Bueno, a ver, el cuatro de copas es un ofrecimiento, ¿no? Algo que se te ofrece, una especie de ayuda que llega. Aquí lo que pasa es que han dibujado a una persona con pereza, ¿no? Pero realmente el cuatro de copas dice, cuando tú estás mirando hacia otro lado, cuando tú no lo ves venir, viene esa ayuda. Así que la persona no está haciendo nada, está quieto completamente y le llega esto. El juicio, el juicio habla de noticias y también de algo que llega. Mirad, es que vamos, 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 no me digáis que no, ¿eh? La sota de basto y sigue viniendo alguien a la puerta con un regalito atrás. O sea, diez de oros. No sé si a lo mejor sentís esto mucho de vosotros en el tema económico. Bien, a ver, aquí de por sí ya están diciendo que lo que llega es buenísimo. Siete de oros, totalmente inesperado. Nueve de oros, bueno, bueno, bueno. Dos de copas. Y la última carta, sota de espadas. El espía. Pero fijaos que yo, a ver, la carta del espía no la siento ahora mismo mala, ¿eh? Siento como que... Uf. A ver, esto puede ser que alguien estuviera esperando el momento para hacerte saber esto. Que siento que te llega una noticia inesperada por parte de alguien, ¿eh? Es lo que siento yo, la verdad. Voy a sacar una carta detrás del espía. Hace oro. Sí. Es que es algo muy bueno, ¿eh? Es algo muy bueno. La dejo aquí. Y vamos a sacar la tercera línea de cartas. Vamos a ver qué más aparece por ahí. Que nos aclaren un poquito más. Bueno, la sota de copas. Estabas buscando algo. Puede ser que estuvieras buscando una ayuda. La reina de copas. El as de oros, de nuevo. El rey de espadas. Y la justicia. Que en este caso siento yo más, fijaos, justicia divina, ¿vale? Pero, pero bueno. A ver, vamos a poner... Porque, claro, es una lectura general. Los que tengáis un tema... Por ejemplo, que esté llevando la lectura a un tema judicial que tenéis. Que no sabéis cómo va a salir eso. Te dicen que llega una noticia por parte de la justicia. Haz tu favor. ¿Vale? Porque yo siento que es a tu favor. Bien. Los que no tengáis ningún tema judicial, ni de justicia, ni de documentos... Que también puede ser, ¿no? Documentos legales. Que estáis esperando. Os llegan. Los que no tengáis ningún tema de justicia, ni documentos, ni nada de eso. Siento, siento que es justicia divina. Es como que te llega un mensaje de alguien que te está protegiendo. Porque es que yo digo de verdad que hoy no siento esta carta negativa. ¿Vale? Porque aquí parece que alguien que está esperando que esta persona salga por la puerta para entrar a robarle. O no. Pero es que yo no lo siento así hoy. Yo siento esta sota de espada, como que está diciendo que alguien te estaba protegiendo, que alguien estaba velando por ti. Sabes que todos tenemos un protector. Todos. Y que te hace llegar un mensaje. Cuando tú más lo necesitas, pero también cuando tú menos lo esperas. Vale. Pues vamos a hacer ahora la segunda tirada. Vamos a ver qué más aparece. Vamos a ver. La carta del diablo. La sota de copas, de nuevo. A ver qué más. El seis de basto habla de triunfo. Éxito. La torre, veis, es por algo que ha pasado que se te ha venido abajo. Y yo sigo sintiendo que para la mayoría, al menos, es tema económico. El rey de oro, dos de oros y reina de bastos. Voy a sacar una más. A ver, la estrella. Es que nos están diciendo, por muy malo que sea todo, por muy malo que esté todo, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no te rindas. Porque hay algo muy bueno que viene para ti. ¿Vale? Y te lo van a hacer saber. Te lo van a hacer saber en un mensaje. Es lo que siento. Que puede ser de arriba el mensaje. Ya lo digo, ¿eh? Puede ser de arriba. Pero bueno, vamos a tomar el caso que en otros casos sea un mensaje que venga por una persona. Sobre todo los que estéis mediando en un tema legal. Evidentemente ahí va a ser el juzgado, tu abogado, quien te llame para decirte, oye, que esto está resuelto ya. ¿Vale? O que, oye, que esto ha cambiado por completo. Bien. Que está el proceso. Ahora es como que se ha dado la vuelta a tu favor. Puede ser. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer la canalización. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Una luz al final del túnel. Una luz en el camino, en un camino oscuro, un camino que no sabes para dónde te lleva, un camino que no sabes cómo salir de él. Una luz que dices, guau, por aquí está la salida. Esta es la salida que yo no veía. Así que, ya os digo, si viene desde arriba puede venir de cualquier forma. Pero lo más probable es que venga de dos formas. O bien en sueños, porque es lo más fácil. O bien en forma intuitiva. ¿Bien? Pero es verdad que muchas veces desde arriba se usan personas para hacernos llegar un mensaje. O sea, que también puede ser a través de alguien, ¿no? Pero yo os digo que es como que dentro de lo negativo que está pasando, dentro de la crisis, de lo que se está hundiendo, de lo que se está viniendo abajo, te dan como una oportunidad, te dan como una salida, te dan una clave que tú no veías, te dan como una guía. Vamos a decirlo así, te dan una guía. ¿Bien? Así que, bueno, pues vamos a sacar las dos últimas cartitas. Mensaje final. Vamos a ver qué más aparece. Sabéis que podéis pedir un mensaje extra. Si queréis, algo por ahí que estéis pensando. Aunque no sea de este tema, da igual. Tómate un descanso. Se trata del trabajo de toda una vida, no de una sola temporada. Sal de la rutina. Y la segunda carta es el derrumbe. ¿A qué te estás aferrando? Quizá, quizá el mensaje tenga que ver con tienes que dejar esto ir, porque es lo que te está repercutiendo. Puede ser. Puede ser. Chicos, aquí os dejo con la lectura diaria. Espero que os sirva de guía, de ayuda. Nos vemos mañana. Chao.